¡Gracias por los 10.000 suscriptores! Quiero comentar el último corte que hicimos, que se llama El Dibujo Maldito. ¿Cuál es tu personaje en la peli? Bueno, yo soy una profesora y le regaño a Luna y bueno, nos voy a contar toda la historia. Entradlo a verlo en nuestro canal Youtube. ¡Muchas gracias a los 10.000 suscriptores! ¡Chócala! Pero chócala bien, hija. Bueno, como os decíamos, ¡muchísimas gracias! ¡Gracias a los 10.000 suscriptores! Espero que os hayan gustado mucho nuestros cortos y si no os han gustado, mirad lo que os voy a hacer. ¡Así que que os gusten! ¡Dale a Me Gusta o a Like! Porque que os dé una patada no va a ser nada a like. Todos esperamos que os hayan gustado estos cortos y por favor poned buenos comentarios sobre ellos. Porque si no ponéis buenos comentarios ¡me enfado! Y yo os aconsejo enfadarme porque es horrible. Bueno, poned buenos comentarios. ¡Dale a Like! ¡A Like! ¡SUSCRÍgeois! Gracias por ver el video.